Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy Presidente de la República. No hemos comprado medio galón. Sobre el tema, ya hay esos detalles, aquí está Leonardo, Presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, que quizás pueda informar. Lo primero es que, bajo la presidencia de Luis Abinader, República Dominicana, el Estado Dominicano, no ha importado ni medio galón de petróleo. Número uno. Número dos, de Venezuela. Es decir, nosotros llegamos al gobierno, en el que era el presidente de PDVSA en ese momento, y vino con un equipo técnico y se reunió con nosotros, con el equipo técnico de Refidonza, y con algunos empresarios dominicanos del sector. No llegamos a ningún acuerdo. Luego, yo fui a Venezuela con un equipo técnico, nos reunimos con el presidente de PDVSA y con otros técnicos de allá, y tampoco se llegó a ningún acuerdo. De manera que, por iniciativa de Venezuela, nosotros recibimos aquí al presidente de PDVSA, y luego nosotros fuimos, y en ningún caso se llegó a ningún tipo de acuerdo. ¿Eh? Luis Abinader, hoy, hoy mismo, al instante, le respondió a Diosdado Cabello lo siguiente de una. ¿Sabe lo que le dijo? De una vez le respondió a Abinader, a Diosdado, nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela. ¿Eh? Luis Abinader dijo que ni en su pasado gobierno ni en este han comprado petróleo a Venezuela. Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente. Luis Abinader, en la semanal con la prensa, respondió a la pregunta a comunicadores. El mandatario respondió al ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien volvió a contestarle al gobierno dominicano, al que dijo que primero pague 350 millones de dólares que le debe a la República Dominicana por compra de petróleo. Y dice Luis, en vivo, en la semanal, vamos a escuchar a Luis. A Venezuela desde que soy presidente de la República. No hemos comprado medio galón. Sobre el tema, ya hay esos detalles. Aquí está, bueno, está Leonardo, presidente de la refinería dominicana de petróleo, que quizá pueda informar. Lo primero es que, bajo la presidencia de Luis Abinader, República Dominicana, el Estado Dominicano, no ha importado ni medio galón de petróleo, número uno. Número dos, de Venezuela. Es decir, nosotros llegamos al gobierno en el que nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela. Escucharon ahí, escucharon totalmente. Luis Abinader se la deja caer nuevamente a Dios dado cabello. Eso es, tú me dices y yo te digo, tú me jalo los cabellos y yo te jalo una oreja. Señorita fuerte. Luis Abinader le respondió, le había respondido, le había dado, se la había dejado caer también. El sábado, el sábado, no, el viernes. Ya me ve. El seis se la dejó caer. A Dios dado, que no teníamos petróleo, pero nuestra economía era mayor, es más grande que la de Venezuela. Es más mayor que la de Venezuela, más grande. Después que Dios dado cabello le dijo que yo te agarró en la bajadita, nosotros somos los que tenemos el petróleo. Todo eso por la incautación del avión de Nicolás Maduro en la República Dominicana. Eso lo hicieron los Estados Unidos aquí, lo incautaron. Sabía yo que iba a traer muchos problemas ese avión, incautar ese avión aquí en la República Dominicana. Los gringos se aprovecharon y incautaron ese avión y ya ustedes saben por dónde va la cosa. O sea, ya tú me dices y yo te digo, dice Dios dado que Abinader se está dejando llevar de los gringos de Estados Unidos, que tarde o temprano se la van a hacer también a la República Dominicana. Tarde o temprano. Bueno, sí seguimos dejando que los gringos sigan controlando lo que es la isla de la República Dominicana. Mi gente, seguimos. Este es el sonido radio, una sola radio, una sola estación. Magia 90.3. Así que sigan en sintonía porque hay muchas cosas buenas, muchas cosas activas que están pasando. Ustedes saben que las noticias y las informaciones vuelan. Vuelan porque vuelan. El sonido Radio Show. Radio Show.